¿Por qué decir que se ha muerto? Hay personas que se han ido al otro lado y están más aquí que personas que están encerradas en su mundo y que no están en contacto con seres queridos y demás. Esta canción se la voy a dedicar a mi hermano que seguramente está por aquí. Y no tengáis miedo porque vosotros también seréis espíritus. Yo me río porque mi hermano es otro bromista y nunca ha perdido el sentido de humor. Incluso en los peores momentos de su vida. Y eso es lo que yo quiero transmitiros en voz de él porque él canaliza a través mío. Y que seáis fuertes y que cualquier dificultad que tengáis lo relativicéis porque las cosas a veces no son tan importantes. Y la importancia que tienen las cosas es la que cada uno le quiere dar. Sin inspiración. ¿Dónde ir cuando el camino terminó? ¿Qué decir cuando la voz emulreció? ¿Y dónde quedan las palabras, los secretos entre dos? ¿Quién resucitando la sonrisa? La que murió Las manchas del mantel Las huellas de los cristales Hoy delatan una historia Tomas de mil finales Y me limito a mirar Con ojos del que no siente Como quien sabe Que nunca jamás Va a volver a verte Volver a verte A verte Y abrazarte Tan fuerte Tan fuerte Quedarme Quedarme Sin respiración Hacer que muera Un rato Mi corazón Como reparar Heridas Y el dolor Como separar Tu almohada De tu olor Como aprender Desnombrarte Como lograr esquivar Todos los baches Que hay Ahora Que no están Las manchas del mantel Las huellas de los cristales Hoy delatan una historia Tomas de mil finales Y me limito a mirar Con ojos del que no siente Como quien sabe Que nunca jamás Va a volver a verte Volver a verte A verte Y abrazarte Tan fuerte Tan fuerte Quedarme 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 Sin respiración A verte Quedarme Acerca Muera Un rato Mi corazón Yo quiero Yo quiero Volver a verte A verte Y abrazarte Y abrazarte Tan fuerte Tan fuerte Que una parte tuya Siga Viva aquí No sabes Cómo cuesta Estar Sin Te Te